¡Hey Taco Lovers! Si quieres de lo bueno probar, la pura sabrosura en el Asador del Zorro podrás encontrar una gran variedad de tacos y especialidades de la casa. Nos puedes encontrar en Paseo del Álamo 112, Colonia Álamo Rústico, Mineral de la Reforma Hidalgo. ¡Te esperamos! Solo en el Asador del Zorro podrás disfrutar el arte de comer con tortilla. En Hidalgo, la transformación avanza con pasos firmes. En conjunto con la iniciativa privada, atrajimos la inversión histórica de 10.623 millones de pesos, distribuidos en siete proyectos que generarán más de 8.000 fuentes de empleo para las y los hidalguenses. 100 días de transformación. Gobierno de Hidalgo. TV Cable Hidalguense presenta ¡Suscríbete al canal! Esto es Canal 6 de TV Cable Hidalguense. Son las 7 de la noche y contigo, las noticias. Reconoce Julio Menchaca la coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo para impulsar las leyes a favor de la población hidalguense. El gobernador resaltó la disposición de las y los integrantes del Poder Legislativo de Hidalgo para construir mejores condiciones para la población. El gobierno de Julio Menchaca trabaja por el desarrollo económico y social sostenible de los pueblos indígenas, con obras y acciones de los programas de infraestructura básica y de mejoramiento de la calidad y espacios de la vivienda. Se benefician a zonas indígenas de atención prioritaria en Hidalgo. La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial supervisa la construcción del Centro de Salud en la localidad de San Pedro Guaquilpan, municipio de Zapotlán de Juárez, obra que beneficiará a más de 15.000 habitantes de la región. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a cargo de Natividad Castrejón Valdés, entregó mobiliario y equipo de cómputo a escuelas de educación básica. Muy buena noche, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 29 de diciembre. Ya estamos prácticamente a horas de terminar este 2022, un par de días más y estaremos concluyendo, por supuesto, con la perspectiva, con la visión de que un siguiente periodo, un siguiente año pueda ser mejor. Pero por lo pronto hay que concluir también de la mejor manera el que aún está en curso. Vamos a comenzar nuestro recorrido informativo de esta noche platicándole acerca de esto que afirma el gobernador del Estado y que se ha mostrado en el terreno de los hechos, esta coordinación que por supuesto celebra el mandatario estatal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la entidad. Destaca el gobernador Julio Menchaca, la disposición de las y los diputados de la 65 legislatura local. Este jueves se llevó a cabo el reconocimiento por los años de servicio a las y los trabajadores del Servicio de la Salud de Hidalgo, un evento en donde sin duda se busca dará a conocer la importancia de este sector durante y después de la pandemia que vivimos a nivel mundial, donde arriesgaron su vida y la de sus familias por el bienestar de la sociedad. La secretaria de Salud del Estado de Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera, comentó que han atravesado... Bien, pues la máquina jugándonos una mala pasada. En un momento le presentamos esta información que refiere a lo que destaca el gobernador respecto al trabajo coordinado, dice un trabajo respetuoso, sí, de las facultades de cada uno de los poderes, pero a final de cuentas caminando hacia un mismo objetivo. Y a propósito de los objetivos que tiene la actual administración estatal, es el empoderamiento y que los pueblos indígenas se logre con ellos resarcir esta deuda histórica que se tiene, vaya lamentablemente en una época de modernidad, en una época en la que podemos hablar de grandes avances, también seguimos hablando de grandes lastres, como por ejemplo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la falta de equidad entre géneros, pero también la falta de oportunidades para algunos grupos minoritarios en nuestro país, como las poblaciones indígenas. Vamos a corregir el asunto de la máquina. En un momento más volvemos con más información. Vamos a hacer una pausa, es breve. La salud de las familias hidalguenses es nuestra prioridad. En 100 días de gobierno rehabilitamos 38 centros de salud con una inversión de más de 20 millones de pesos. Entregamos 5 ambulancias de alta tecnología con una inversión de 17.5 millones de pesos para otorgar a los usuarios atención rápida y eficiente. Iniciamos también la construcción del nuevo Hospital General de Zona en Tlaxcuapa. Primero tu salud, primero el pueblo. 100 días de transformación. Gobierno de Hidalgo. El Centro de las Artes es un lugar mágico, donde los niños sueñan en grande y los grandes...